Hola, vamos a comenzar con un tutorial de piano. Al principio yo cuando vi a alguien tocar el piano, yo veía así un montón de teclas blancas y negras, y veía así un montón de dedos moviéndose, que no sabía ni por dónde empezar. Entonces por eso es necesario ubicarnos en el teclado, en el piano, o en el sintetizador que tengan en casa, para ver dónde están las notas, dónde está el Do, el Re, el Mil, Fal, Sol, el Al, Si, el Do. Y luego empezar a ubicarnos primero con una mano, y luego con otra mano. Bueno, trato de hacerlo de manera de que se presente o lo puedan lograr de manera progresiva, poco a poquito. Entonces tengan paciencia y lo van a lograr. Comenzamos. La siguiente canción que vamos a hacer va a ser la de Plantas contra Zombies. Vamos a usar aquí el Sol sostenido, y en la izquierda hay dos tipos de acompañamiento. O sea, uno fácil, así que vamos a poner nada más el La y el Mi, y otra que vamos usando el La, el Mi y el La. Vamos a tocarla. 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 ¡Gracias! Si les gustó este video, por favor denle un poderoso like y también suscríbanse para que sepan en qué momento subo videos nuevos. ¡Saludos!